Muchos marcan que la gestión de Rodolfo Suárez ha sido intrascendente, anodina. Se lo he escuchado a personas que lo aprecian particularmente, que incluso bancan lo que ha hecho en estos cuatro años y que hasta estoy seguro volverían a votarlo si el gobernador se presentara. Así que antes de hacer cualquier tipo de balance sobre los cuatro años que están terminando, hay que hacerse esa pregunta. Los que califican de esa manera su gobierno, ¿están en lo correcto o están siendo, como mínimo, muy injustos? Hay que hacer un balance de lo alto y lo bajo del gobierno de Rodolfo Suárez y se puede arrancar por algunos aspectos. En materia política, en materia dirigencial, Rodolfo Suárez potenció a Mendoza como marca. Como marca política, justamente. Quiero decir que proyectó hacia la nación ese sello de cómo se hacían las cosas y cómo se encaraba la gestión pública en Mendoza, que, entre otras cosas, hoy le permite a Alfredo Cornejo tener toda la talla de líder opositor a nivel nacional que tiene. Rodolfo Suárez lo hizo en sus cuatro años, tanto como se proyectaba hacerlo en el 2016 cuando arrancaba Cornejo. Y lo hizo con una característica propia de su factura personal, que fue que cada vez que a él mismo lo quisieron subir arriba, al ring de la política nacional, él decidió correrse. Cuando lo querían poner como el gobernador que se peleaba con el presidente, un presidente que hasta ese entonces todavía tenía espalda política, no como hoy, se corrió Rodolfo Suárez. Cuando lo querían poner como vicepresidente de Bullrich, se corría Rodolfo Suárez. No quiso edificar poder sobre su nombre propio, no quiso construir un personalismo. De hecho, prácticamente no existe un suarismo. Y esto, ojo, no es ni bueno ni malo per se, pero marca como algunas batallas Suárez decidió darlas de otra manera, mucho más sigilosa, más silenciosa. Y sobre todo, contrasta con otras formas que vemos de hacer la política. Incluso con el propio Alfredo Cornejo contrasta, que sí construyó poder arriba de su nombre propio. En lo económico hay que decir que Rodolfo Suárez deja una provincia bastante más saneada que sus antecesores. Paco Pérez le dejó a Cornejo una deuda pública provincial de 1.487 millones de dólares. Cornejo a Suárez de 1.378 millones de dólares. Y Suárez dejará una de 900 millones de dólares, es decir, mucho más reducida. En materia de seguridad, que es uno de los puntos más importantes, es cierto, Mendoza no se caracteriza por ser una provincia segura. Si vivís en un barrio o ni hablar en la zona rural, vas a coincidir. Pero más allá de ese dato específico que suele darle Brino de que bajaron los delitos graves, si uno mira la cifra, lo palpable, es muy difícil encabezar con eso la crítica a Suárez porque justamente tienen cosas para mostrar. Hay un haz bajo la manga que yo no entiendo por qué el gobierno no lo saca a relucir, pero que pinta bastante la gestión en ese aspecto. Nuestro compañero Sebastián Salas de Diario 1 todos los años cuenta cuántos homicidios hubo en los 12 meses. Cornejo le dejó a Suárez un promedio de 100 asesinatos por año. 105 en 2018, 96 en 2019. Suárez tuvo 80 en 2021, 71 homicidios en 2022 y va a cerrar el 2023 hasta acá con 50 homicidios. La mitad del promedio que recibió. Homicidios en ocasión de robo, o sea, que te maten en un asalto. En 2021 tuvo 21, en 2022 tuvo 12 y en 2023 tiene 7, o sea, un tercio. Insisto, estos son datos de gobierno que no entiendo por qué no los dan, pero que están ahí y marcan su política en la gestión. Por eso digo, difícilmente se puede encabezar con eso como se hizo durante estos años la crítica. Y por supuesto, Suárez tuvo puntos bajos, entre ellos ser demasiado frío en algunas peleas o no darlas, y por no darlas, perderlas. Reculó con la minería a pesar de que él creía que era lo correcto y con eso perdió. El propio Cornejo lo criticó algunas veces y jamás salió a responderle en público. Petri lo mató en la campaña y se guardó la bronca a Suárez hasta estos últimos días. Nunca mostró las costuras, las grietas internas de su frente a Suárez. Y ese es otro aspecto que también lo pinta y pinta estas batallas silenciosas que dio. Pero claro, hay que hablar de puntos flojos y hay que hablar de empleo, por ejemplo. Nunca recuperó los niveles de empleo prepandemia a Suárez. Por recular con la minería, entre otras cosas, no logró diversificar la matriz productiva, que era una promesa que hizo de campaña, y eso así será hasta el final. En su gobierno, en datos de la DEI, pasó por primera vez en la historia probablemente algo que fue que el empleo no registrado pasó al empleo registrado. Más los en negro que los en blanco, en Mendoza, desde 2022, según la DEI. Claro, esto está atado a la macro, pero pasa acá y pasa en su gestión. Y en el sector rural es todavía más. 65% está en negro. O sea, solo 3 de cada 10 tienen derechos laborales en el campo. Hay que decir también que todavía le están reclamando los aumentos del 2020, incluso los médicos, que eran el frente de batalla en la pandemia. Y en cuanto a exportaciones, Mendoza, por primera vez en 10 años, está por debajo del 2% de todo lo que exporta la Argentina. Hay muchos altibajos, puntos bajos y puntos altos para mencionar. Pero cerremos en esto, que lo dijimos hace poco. Suárez se va por la misma puerta grande por la que entró. Y eso en la política argentina hoy es decir bastante. Cambia Mendoza, va a buscar ahora su sexta elección al hilo. Indefectiblemente, ya sin lugar a dudas, se consolida como el dispositivo político más exitoso, quizá, de la historia de la provincia. Hasta el día de hoy, y aunque Suárez haya decidido dar demasiadas peleas en silencio, Rodolfo Suárez fue el 50%. Fue la otra mitad de ese gran éxito político. Bienvenidos al último séptimo día de la gestión Suárez.